hola qué tal cómo estáis espero que estos días de fiesta hayáis estado muy bien en compañía de todos vuestros seres queridos y bueno como os prometí en mi anterior vídeo de la curvícula fluminia pues os comenté que si tenía bastantes likes me indicaría de que os gusta el tema de que os atrae la idea de tener almejas y que os mostraría pues otras especies bueno pues aquí estamos de nuevo con esta vez con la unión pictorum esta es un poquito más grande más que almeja está está considerado un mejillón de agua dulce y bueno como os digo es bastante más grande pero en contrapartida pues no tenemos tanto el riesgo de que se nos vuelva una especie invasora que nos llene todo el acuario todo el estanque de almejas o de mejillones en este caso ya que bueno la reproducción en acuario es bastante complicado por no decir imposible quizás en un estanque pueda llegar a ser más fácil pero bueno es prácticamente imposible que os vaya a invadir todo el acuario de mejillones estos moluscos habitan en cursos lentos de ríos del este de asia y europa incluida españa aunque cada vez hay menos lamentablemente debido a otras especies invasoras y se les suele encontrar en lugares con el fondo blando arenoso incluso fangoso ya que suelen cementerrarse y ahí forman colonias donde bueno van filtrando el agua soportan también un gran rango de temperaturas soportando mejor las temperaturas frías a las altas pueden tolerar temperaturas próximas a la congelación sin embargo las altas temperaturas conviene que no pasen de 27 28 grados como mucho para que el lugar donde las tengamos se parezca lo máximo posible a su hábitat natural pues deberá contar con un sustrato de una granulometría más o menos fina para que se pueda cementerrar y bueno contar con una corriente suficiente un movimiento suficiente del agua para que haya partículas en suspensión de microorganismos y demás que va a ser de lo que se van a alimentar les gustan los lugares con poca luz un lugar donde donde no incida demasiado la luz y no se suelen mover mucho pero sí que pudiera ser que bueno que debido a que les gusta enterrarse pues pudiera desenterrar plantas que no estén lo suficientemente enraizadas y eso podría ser un problema aparte de que alguna mañana nos podemos encontrar con la grava totalmente distinta a como la teníamos el día anterior ya que bueno por la noche es cuando tienen más actividad y si le da por moverse y enterrarse pues bueno la grava no va a estar colocada como la teníamos antes no es que se vayan a pasar la noche de arriba abajo porque no se suelen mover mucho son bastante apáticas pero sí que se podría dar el caso de que nos desbaratará un poquito el acuario no por lo que según como tengamos el acuario pues igual nos conviene porque si tenéis un acuario muy bien plantado todo muy bien decorado lo que se dice bueno si tenéis un acuascape pues ya no os digo nada no os puede desbaratar en un momento dado una zona donde tengáis plantas tapizantes y demás pues bueno y os podéis llevar algún que otro berrinche pero bueno si tenéis un acuario donde nos importe que la arena se vaya moviendo de un lado para otro que cambie su forma pues no pasa nada la podéis tener perfectamente al ser bastante grande lo ideal sería una profundidad del sustrato de unos 8 centímetros pero bueno si es un poquito menos supongo que no pasaría nada pero bueno lo ideal sería como mínimo unos 8 centímetros una vez encuentre un buen lugar donde asentarse se va a alimentar de micro algas de microorganismos que estén en suspensión en el agua en definitiva de cualquier detrito que pudiera haber en el agua si quisiéramos ayudarlas en su alimentación pues podríamos hacerlo por ejemplo con unas papillas vegetales echándolas al agua para que vayan en suspensión y ellas las puedan absorber con por ejemplo espirulina disuelta en el agua o infusorios pero por regla general suelen tener bastante alimentación en un acuario pues muy habitado y donde pueda haber bastantes microorganismos y materia orgánica en suspensión pienso que un buen lugar en estanques para tener este tipo de mejillones podría ser el filtro de pantano ya que bueno es donde pretendemos que el agua se filtre y colocándolas allí pues podría ser una excelente idea porque les buscamos un rinconcito con arena las tenemos allí sabemos que nos va a filtrar el agua estupendamente y bueno mientras son pequeñas pues también se podrían tener por ejemplo en el acuario en una paridera externa o interna eso ya cada cual sabe cómo quiere tener organizado su acuario pero también podría ser una opción tener alguna en una paridera externa al igual que el resto de invertebrados también son sensibles a cualquier compuesto tóxico incluido el cobre que haya en el acuario con lo cual pues la muerte repentina de estos animales pues puede ser una señal inequívoca de alarma de que algo está sucediendo en el agua del acuario como os decía suelen ser bastante apáticos si los colocamos en un sitio donde haya suficiente corriente prácticamente no se van a mover aunque bueno como os decía así que les gusta enterrarse y según como si les da por irse de paseo pues nos podemos encontrar la grava un poquito sacada del lugar no pero generalmente no se suele mover mucho y luego debido a que son que siempre están tan quietas pues pudiera aceptarse el caso de que se nos muriera alguna y no nos diéramos cuenta y eso podría corromper el agua y se puede eso podría ser un inconveniente no las podemos tener en cualquier acuario o cualquier estanque tienen que ser aguas con durezas de medias a duras con presencia de carbonatos necesarios para el mantenimiento de sus conchas para ello pues bueno podemos incluir un hueso de sepia por ejemplo y eso las puede ayudar a mantener su concha debido a que va liberando carbonatos y bueno en consecuencia ya que el agua es la tenemos de media dura pues el ph va a ser o neutro o ligeramente alcalino con lo cual tenemos que tener presente pues que tenemos que tenerlas en acuarios o estanques donde hay habitantes que requieran esos mismos parámetros por ejemplo un buen lugar para tenerlos podría ser un acuario de cíclidos ya que necesitan también aguas de medias a duras con el ph también ligeramente alcalino con apenas sin plantas con arena un sustrato de arena fina por lo que como decía pues puede ser una buena alternativa para tener en estos acuarios de nuestros cíclidos por ejemplo un sitio ideal también podría ser un caracolario y hay gente que las ha mantenido en gambarios y bueno como os decía al principio del vídeo su reproducción no es fácil en un acuario o en un estanque al contrario de la curvícula fluminia que es un animal hermafrodita y que además se autofecunda con lo cual un solo individuo se puede multiplicar estos presentan ambos sexos la hembra lo que hace es inhalar con un susifón de entrada el esperma expulsado en el agua por el macho y fertilizar los huevos luego esos esas larvas son expulsadas al agua del estanque del estanque o del acuario se mantienen en flotando en suspensión en el agua hasta que invaden las branqueas de algún pez pero tranquilos que al pez no les suele pasar nada y luego pasada pasado ese periodo se desprenden y bueno ya van a parar al fondo y crecen pero aparte de que como os decía que es muy complicado que se vayan a reproducir pues si no estamos seguros pues siempre podemos tener un solo ejemplar que además como os decía suelen ser bastante grandes y así seguro que no se multiplica otro método de reproducción de estos moluscos es que hay algunos ciprínidos o esturiones hay algunos peces que realizan la puesta en el interior de estos moluscos con lo cual una vez realizada la incubación y se produce la eclosión los alevines salen al exterior pero llevan adheridas las larvas de este molusco con lo cual pues es otra forma de reproducción husmeando un poquito por la red he encontrado una página que las venden de color blanco y la verdad que son muy bonitas pero bueno no son nada baratas creo que eran 7 con 30 o 7 con 50 baratas no son como os he dicho antes en un estanque en un filtro de pantano pienso que puede ser una estupenda idea y si os animáis a tenerlas pues ya me contaréis a mí sí que me gustaría tenerlas pero bueno como digo pues hay que tener en cuenta que sean compatibles con los parámetros de los peces que tengamos así que como también quiero tener otros peces pues voy a estudiar el tema y si es posible puede que tenga algunas almejas en mi estanque hay otras especies de estos moluscos con las que podemos contar así que si os parece os las iré mostrando pero prometo no enrollarme tanto porque en este vídeo me he enrollado lo mío así que nada me despido ya y nos vemos en otro vídeo adiós